¡Hola! ¡Un saludo a todos! Vamos a esperar a que bastantes personas ya se empiecen a conectar. Este día vamos a estar con nuestra embajadora de marca, Jimena, desde Perú, que nos va a estar comentando un poquito más acerca de su persona para que ustedes la puedan conocer más. Si tienen como preguntas, también se las pueden hacer. Aquí estamos como para responderles todas sus preguntas y para que la puedan conocer un poquito más a ella como su persona y cómo ha sido su proceso dentro de la marca. Entonces vamos a ver si ya está por aquí conectada. Estamos diciendo desde qué país nos están viendo para que vayamos como saludándolos. Saludos a todos los que se van conectando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Ya, que no la escuchaban muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias. Un honor tenerte acá con nosotras. De verdad que queríamos platicar contigo para que nos contaras un poquito más acerca de tu persona, de tu experiencia con la marca, que nos pudiéramos tener como una conversación bonita y que las personas también te pudieran conocer un poquito más. Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Pues, este, yo soy artista en uñas, ya hace buen tiempo ya, ya tengo, ya tengo mis añitos en este mundo. Este, Legacy, llevo ya un tiempo trabajando en la marca, me sentí muy, este, muy contenta cuando me invitaron a formar parte del staff de Embajadoras, porque realmente es una marca que me gusta la calidad de los productos y, pues, ¿qué más te puedo decir? Sabemos que hace poquito acabas de iniciar como, creo que un mes, un poquito más de un mes, como con tu proceso de Embajadora de Marca en Perú. Si nos puedes contar un poquito más cómo fue desde el inicio, tu trayectoria, cómo te sentí durante estos meses. Ok, mira, bueno, te cuento. Yo soy mexicana de nacimiento y ahorita radico en Perú, ya hace bastantes años radico acá en Perú y fue realmente cuando me mudó de México a Perú que yo inicio en este mundo de uñas ya profesionalmente. Porque yo me formé en México, pero no pensaba realmente dedicarme a eso. Yo soy licenciada en administración de formación, entonces, pues, en mi mente yo me imaginaba en empresas, en el mundo ejecutivo, en el mundo, en otra cosa muy distinta. Este, pero las uñas siempre me gustaron mucho. De hecho, desde que yo estaba estudiando mi carrera a la par, este, aprendí a hacer uñas. Y aprendí por una inquietud de que me gustaba tener mis uñas bonitas. Era un poco exigente de ese tipo de clientela que, mmm, límale un poquito más aquí, como que no me guste mucho este color. Entonces, decidí aprender para hacerlas a mi gusto, como yo quería. Y haciendo, descubrí que me gustaba mucho. O sea, el tiempo se me pasaba volando, perdía la noción del tiempo cuando estaba haciendo uñas. Después, poco a poco, pensé que, mi hermana, haciendo mi hermana, mi mamá, así, ¿no? Sin darme cuenta ya estaba, pues, entrando al mundo profesional sin proponérmelo, este, pero así, de esa manera. Fue cuando me vengo a Perú, este, que es un cambio radical de mi vida. Este, entonces, toda esa adaptación de, de ser inmigrante en un país extranjero, este, donde, pues, uno tiene que hacer uso de todas las herramientas que tiene para adaptarse y llevarla mejor. Y, entonces, de encuentro, que en ese momento, te estoy hablando, hace 15 años atrás, más o menos, el mundo de las uñas aquí en Perú, pues, no había casi nada. Estaba en sus inicios, inicios, super inicios. Y en México ya teníamos rato ya con el tema de las uñas, porque la industria en México siempre ha sido muy grande, en la cosmética en general. Entonces, yo vengo con mis uñas súper decoradas, súper lindas, y, pues, me doy cuenta que a las chicas les llamaba mucho la atención. Mucho la atención de que era algo nuevo y diferente para ellas. Entonces, ahí veo la oportunidad y comienzo, ¿no? A, primero, como aplicadora, como empezamos todas, aplicar uñas y hacer mis citas y hacer mi agenda y a dedicarme de tiempo completo a aplicar uñas. Cada que podía ir a mi país, me capacitaba, ahí sí ya empecé a tomarlo más en forma. Tomaba talleres, tomaba cursos, aprendía sobre nuevos productos, traía cosas acá y así fue como empecé. Poco a poco, eso fue evolucionando y me di cuenta que había un importante sector de profesionales de la belleza que les llamaba la atención lo que yo hacía, pero no que les aplicara, sino aprender lo que yo hacía. Y también tener acceso a materiales y cosas que en ese momento no conseguían aquí, en Perú. Entonces, lo que yo hacía era que cuando viajaba para capacitarme, venía trayendo un poquito de cosas y vendía un poco entre los profesionales que me hacían sus pedidos, ¿no? Ya tenía ahí por ahí mis amigos, mis colegas. Y también les enseñaba cómo utilizarlos, cómo utilizar los materiales, cómo eran cosas nuevas, diferentes, había también que enseñarles. De esa manera, surgió también otra rama de lo que es Cegnes, que es nuestra tienda también de productos. Entonces, con la inquietud de dar a conocer más eso, yo inicio en el mundo de redes sociales. O sea, fue como que una cosa me fue llevando a la otra. Inicio primero en Facebook, mostraba fotografías de los trabajos que hacía, después me doy cuenta de que había muchas dudas también entre cómo haces para conseguir este efecto, cómo haces para esto. Entonces, me meto al mundo del video y comienzo mi canal en YouTube, que ya estamos a poco de llegar al millón de suscriptores. Entonces, comienzo en YouTube fuerte y después ahí descubro que esto de la creación de contenido me gustaba muchísimo. Me apasionaba muchísimo porque fue una ventana en la que yo pude echar a andar mi creatividad sin ningún freno. O sea, yo me sentaba en mi mesa a hacer lo que yo quería, con los colores que yo quería, de la manera que yo quería para mis videos. Es una cierta limitación que es cuando trabajas en mesa, porque la clienta quiere algo en específico que tú hagas en sus uñas, ¿no? Entonces, a veces tú quieres, no, pero mira este rosa tan bonito, este rojo, no te gusta este color. No, yo quiero francés. Entonces, pasa mucho eso y entonces en la creación de contenido yo encontré ese espacio que a mí permitía explorar y hacer cosas y echar a andar mi creatividad y utilizar otras técnicas y en fin. Entonces, me gustó muchísimo. Poco a poco fui dejando lo que era el trabajo en mesa para dedicar más tiempo a la creación de contenido. Actualmente, yo me dedico 100% a la creación de contenido y a cursos también, a capacitar, a dar clases. Y así fue como Legacy me contacta en un inicio. Este, ellos me contactan, les gusta mi trabajo y todo. Y entonces, yo pruebo los productos. Digo, claro, pero yo necesito probar los productos. Conozco la marca. Llevo un tiempo probándola y definitivamente le digo, sí, sí, sí. Me encantaría ser tu embajadora porque, sí, estos productos me gustaron mucho. Tienen una gama completa. Yo adoro el trabajo con Poligel y sus geles. Me gustaron mucho. Ahora creo que acaban de lanzar unos nuevos geles que todavía no los tenemos acá, pero estoy que me muero de ganas de probarlos. Son increíbles. Nuestra nueva colección de Biongela es una cosa espectacular. Son 24 nuevas tonalidades, como la colección floral, a macarons, que son como tonalidades pastel. De ahí está la neón también, que es una de nuestras favoritas. O sea, realmente están divinos esos colores. No, me muero de ganas de probarlos. Yo estoy ahí diciéndole, en cuanto lleguen, por favor. Sí. Quiero tener las primeras en poder utilizarlos. Sí, porque soy súper fan de todo lo que son texturas. Adoro trabajar con geles y por eso es que estoy súper feliz. Y sí, claro, cuando recibí la invitación, para mí fue un gustazo, ¿no? Que pensaran en mí y que yo podía aportar algo a la marca. Y muchas gracias, pues, agradecida y feliz, ¿no? Sí. Leyendo un poquito sobre los comentarios acá, dicen, saluditos desde Ecuador. Saludos, saludos. Igual acá, quiero ver, saludos a Alex Inés Perú, que está presente aquí también. Sí, gracias. Igual, Adriánita dice, tu trabajo es precioso, dice. Muchas gracias, Adriánita, gracias. Dice, me encanta tu forma de enseñar, Jimena. Dios te bendiga, dice, ver. Muchas gracias, gracias. Creo que realmente la industria de las uñas es súper grande y siento que siempre hay como nuevas tendencias que se están actualizando poco a poco. O sea, siento que, bueno, incluso, por lo menos ahorita, el color del año es el video magenta. Y he visto una infinidad de sets que andan utilizando ese color. Entonces, pero siempre, cada mes se van realizando como nuevas tendencias, nuevas actualizaciones y todo. ¿Cuál es ahorita como la tendencia que está marcando en Perú dentro de la industria de las uñas? Uy, yo creo que, mira, ahorita ya estamos en un mundo globalizado. Así que lo que marca la tendencia en Perú es la misma tendencia que vamos a encontrar casi en todas partes del mundo. Porque ya nos dejamos, ya somos fuertes consumidores de lo que es redes sociales. Ya las redes sociales son del nuevo marketing. Entonces, realmente todas las tendencias actuales aquí, me imagino que son lo mismo en cualquier otra parte del mundo. Y te lo dejo porque también en torno a mi canal tengo seguidores de distintos países, ¿no? Y entonces, lo que sí a veces puede variar, no tanto como la tendencia, sino el tipo de productos que trabajan en determinado país. Por ejemplo, según mi público de Argentina, veo que a ellos les gusta más o se van más por los sistemas en gel. En cambio, aquí en Perú y en México se van más por los sistemas de acrílico. Entonces, como que hay esa variación, no sé si sea por dificultad de acceso en los materiales, no sé por qué, o si simplemente ya sea algo de preferencia de los consumidores, no sé. Pero, pero tiende mucho eso. Aquí se trabaja mucho más los sistemas de acrílico. Este, y en general las tendencias de moda, pues, como te digo, o sea, por ejemplo, los roasted roses, este, colores como el magenta, que acabas de mencionar, que es un favorito de las mujeres. También les gustan mucho las técnicas de encapsulado en general. Aquí gusta mucho también de las florecitas secas, encapsuladas. También la mujer, bueno, limeña en particular, no sé si en todo el Perú, pero les gustan mucho, son mucho más clásicas, uñas como más naturales, en tonos nude, diseños más sobrios, este, en largos más naturales. Entonces, eso es, digamos, que una, una tendencia fuerte que se ve aquí en la mayoría de consumidores. Pero en general siempre hay un mercado, este, que se, que se atreve a más, ¿no? O que quiere más, o que, o que buscan, que buscan probar cosas nuevas. Sí, realmente creo que es como una adaptación cultural, o sea, las mujeres en algún país son como, que les gusta este sistema, porque, por ejemplo, como tú dices, igual en Argentina prefieren como los sistemas en gel, pero en otros países les encanta tener las uñas súper largas, de que acrílicos y todo, entonces creo que mucho depende como de la variación cultural del país y de cómo las mujeres, o sea, creo que las tendencias se van adaptando al país, realmente, y es como súper interesante ver ese cambio, porque nosotros ya al estar como en más de 25 países, es como súper interesante poder ver cómo todos estos países, de un, de todos los productos y el mismo producto que ocupan, pueden realizar infinidad de obras de arte, desde acrílico hasta gel, hasta estructuras, entonces creo que realmente nos llama mucho la atención poder ver cómo los productos de Legacy, de la marca de nosotros, pueden hacer esas hermosas obras de arte, igual tu trabajo, que de verdad que cuando nosotros lo vimos es increíble, siempre me damos la atención que tus videos y el contenido que tú haces, es como muy como video tutorial, y tu voz es como súper buena, realmente, que la escuchas, y te quieres quedar viendo el video por la voz, y escuchar lo que dice, entonces realmente creo que tus videos tutoriales son unos de mis favoritos, o sea, son increíbles realmente, entonces creo que si estás como con nosotros como marca, es porque realmente tu trabajo es de admirar, o sea, realmente son unas obras de arte bellísimas, y nos encanta poder ver todo eso, entonces esperemos que sigas como trabajando y colaborando con nosotros mucho tiempo más. Yo también lo espero, de verdad, porque he estado muy contenta con la marca, cómo me han recibido, cómo me han tratado, este, desde, desde las personas, su, todo su capital humano, súper cálido, lindo, conmigo siempre, atentos a escuchar, ¿no?, a tener este feedback con nosotros, que como técnicos colaboradores, este, a veces les manifestamos nuestras inquietudes, nuestras ideas, ellos están siempre dispuestos a escucharnos, eso es algo que aprecio muchísimo, y este, y siempre dispuestos también a brindarnos, ¿no?, lo mejor, siempre abiertos a, a darnos, a darnos lo mejor de, de ustedes también como marca, y, y pues sí, espero también, yo espero también que, que esta colaboración dure mucho tiempo más. Sí, claro, nosotros siempre hemos dicho que, aparte de ser como productos profesionales de uñas, queremos ver, como tú dices, o sea, ese capital humano de personas que trabajamos todos por el mismo bien, y es de que todos tengamos las uñas bonitas, con productos de calidad, queremos que las personas aprendan y emprendan con nosotros, para que si puedan como, bueno, como tú dices, al final, tú sacaste tu carrera, pero no estás ejerciendo de eso, porque descubriste algo que te llamó más, que te motivó más, y me encanta que al final, en la vida siempre se aprende de algo, entonces al final puede que no estés ejerciendo de eso, pero lo que aprendiste, te lo llevas, y lo aplicas ahorita en lo que estás haciendo, entonces, siempre, siempre se aprende algo, igual, las manicuristas, yo sigo del pensar siempre que ellas están como en un aprendizaje constante, continuo, siempre, porque como lo que hablábamos antes, siempre hay nuevas tendencias, siempre hay nuevas técnicas, siempre sale algo dentro de la industria de las uñas, y las manicuristas siempre tienen que estar, o sea, ellas nunca dejan de aprender como tal, entonces, claro, es que están siempre actualizados, porque como yo siempre le comento a mis seguidores, la industria cosmética va evolucionando siempre, y un objetivo de eso es de darnos más herramientas, y mejores herramientas, para que nosotros podamos desempeñar nuestra labor de una manera más eficiente, más segura, y práctica, y acorde a las necesidades también de los consumidores, porque las necesidades de los consumidores también de pronto puede que vayan cambiando con el paso del tiempo, si ahora la mujer, de ahora a la mujer actual, ahora las mujeres estamos mucho más ocupadas de lo que estaban hace años, porque somos trabajadoras, amas de casa, madres, mil oficios, entonces, realmente, los sistemas que aportan una aplicación más rápida, que nos ayuden a estar menos tiempo en el salón, es lo que la industria ahorita nos está mucho ofreciendo eso, que sí, nos encanta el arte, porque somos mujeres, nos encanta vernos bonitas, y los colores, y todo esto, pero siempre la innovación en productos es bien importante mantenerla al día, para poder ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes. Claro, de igual forma, ahorita que hablábamos como un poco de tendencias, demostraciones, capacitaciones, queremos hacer como una atenta invitación también, ya que estamos acá con nuestra embajadora de marca en Perú, a la Cosmo Beauty en Perú, que es el próximo 1 y 2 de julio, 2 y 3, perdón, 2 y 3 de julio, que vamos a estar en el stand de Legacy Nails C1, para que puedan visitarnos, puedan como encontrar muchas demostraciones de productos, muchas sorpresas más, sorteos, para que puedan recibir como capacitaciones, vamos a llevar a nuestra Master Educator, Valeria Berríos, en Chile, que va a estar dando como capacitaciones, y también va a ser parte del jurado en la competencia de uñas, y va a dar una demostración en el stage principal, entonces realmente esto es como una motivación para las personas que ahorita nos están viendo, y que están en Perú, para que puedan como asistir a la Cosmo Beauty, porque realmente va a ser una exposición increíble, llena de muchos productos, y realmente no se olviden de visitar el stand de Legacy, que va a ser increíble. Sí, va a haber muchas sorpresas, regalos, artistas invitados, y yo voy a asistir también, por ahí voy a estar, por ahí me van a ver también, así que pues los esperamos, los esperamos que nos acompañen, y que pasen un lindo momento, conozcan los productos, quienes no los conozcan, y los puedan probar, y puedan enamorarse de ellos también, ¿no? Claro, y ahorita que ya toquemos como el tema de los productos, ya leas como tal, ¿cuál podrías decir que hasta el momento ha sido tu producto favorito, de los que has venido probando durante este tiempo que has estado con la marca? Ay, pues hay varios que me han gustado mucho, mira, como te decía, yo soy, amo los geles, y lo que es toda su línea, los Beauty Gel, los Smart, me encantan, me encantan, también me gustan mucho, 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 creo que es un producto muy innovador, el Special 4-in-1, me gusta mucho, también llevo utilizando, te digo que a mí me gusta mucho todo lo que son estos sistemas, que proporcionan a la mujer una alternativa rápida y eficiente para mantener tus uñas bonitas, y este producto me parece espectacular, porque un solo producto, todas las cantidades, incluso no necesitas ni gran inversión en material, con esto tienes base, tienes finish, puedes aplicar tu Soft Gel y todo, o sea, es un producto muy innovador, y, este, ¿qué más por ahí? Ah, su sistema de Deep Powder también, me encanta muchísimo, muchísimo, este, ¿qué más te puedo decir? Estos serán lanzar, saludos a mis favoritos. ¡Chau y todos! En un poco los comentarios también, de Saicedo dice, es fabulosa con su arte de las uñas, le digo. Muchas gracias. Igual, saludos a todos desde Honduras. Igual le estaban haciendo una pregunta, dice Alexandra, ahora trabaja con Legacy. ¿Perdón? Ahora trabaja con Legacy, le pregunta Alexandra. No, yo soy embajadora de la marca Legacy, como les decía, yo pruebo los productos, me enamoro de ellos, y, este, acepto la invitación de unirme en el staff de la marca. Claro, sí, realmente es súper interesante poder hablar con una persona que nos cuenta cómo da su experiencia, porque nos llama bastante la atención, poder hablar con distintas embajadoras de marcas en distintos países. Entonces, es como súper interesante poder escuchar la experiencia de cada una de ellas, o sea, cómo fue que ellas incursionaron dentro de la industria de las uñas, porque cada una tiene una historia diferente. O sea, de pronto las noticias como, a mí me despertó la curiosidad y por eso lo intenté. O sea, tú no decís como, que te gustaba ya desde el principio y lo seguiste haciendo. Entonces, creo que realmente es súper interesante poder ver cómo las mujeres dentro de origen de hombres, también, incursionan dentro de esta industria, porque siempre hay como algo que le da como el empujoncito. Entonces, nosotros, como marca, los queremos motivar a que ellos, si tienen como esa espinita que quieren incursionar y todo eso, le hagan su mejor opción. O sea, de verdad, con nosotros pueden aprender, pueden emprender con nosotros, porque nosotros siempre vamos a tratar de estar como con la mano de ustedes. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de impulsar como parte de la marca. De igual forma, si nos puedes como decir cuál es como el producto que no puede faltar en tu mesa de trabajo hoy por hoy, pero solo puede ser un producto. Solo un producto. Hasta ahorita que digan, no, este sí, definitivamente me enamoro de él. Y, híjole, yo me quedo con, ay, está difícil, pero, yo creo que con el Brian Finish Gel, con ese, lo utilizo para todos los sistemas, llevo un tiempo ya que lo agarré como mi finish de cabecera, apliqué acrílico, apliqué gel, apliqué lo que aplique, me encanta el acabado que da este producto, el brillo tan bonito, y el tiempo, la durabilidad que da, me gusta mucho. Creo que con ese. Sí, creo que el Brian Finish es realmente uno de nuestros productos estrellas, porque, bueno, a mí me consta también, porque soy mujer y me gusta hacerme las uñas, entonces he probado realmente el Brian Finish, y creo que desde la primera vez que lo ocupé, no lo he dejado de ocupar. Es increíble, no se pone amarillo, el esmalte, no, el queo como al mes, a hacerme las uñas otra vez, y están nitras todavía, están intactas, no se descargar, o sea, realmente es un excelente producto. Se aplica súper fácil, se nivela muy rápido, este, no, pues, es un producto muy bueno. Creo que a mí si me hicieran la misma pregunta, creo que también me quedará con el Brian Finish, creo que fuera como mi esencial de parte de Lea, sí, de verdad que es increíble. Bueno, y ahorita para las personas que te están viendo, quisieras como darles unas palabras como de motivación, en dado caso a las personas que quieren incursionar dentro de la industria, o algo de tu persona, de tu experiencia, dentro de toda la, de tu trayectoria que has tenido en la industria de las uñas, si les quieres decir algo a las personas que nos están viendo. Claro, pues, les diría, si por ahí estás con esa espinita de quererte incursionar en este mundo, que no lo dudes, que lo hagas. Yo sé que a veces los inicios, los comienzos y más cuando es algo nuevo para nosotros, desconocido, puede dar un poquito de temor, este, me irá bien, no me irá bien, aprenderé, seré bueno. Muchas preguntas que nos pasan por la mente, dudas que a veces nos detienen para atrevernos a hacer algo, que realmente tenemos las ganas de hacer. Entonces, yo te diría que lo hagas, este, que, que te lances, que lo pruebes, este, con el tiempo, cualquier fallita que vaya, vas a ver que vas a irla superando, que siempre te apoyes de la mano de profesionales, profesionales que tengan más experiencia, que te puedan guiar, que te puedan ayudar, este, porque a veces uno, este, ahora con el, con el uso de las redes sociales, nos dejamos llevar solo por eso, pero yo te diría, no, también busca el apoyo profesional, de una buena marca, Legacy es una gran opción, una marca que te pueda dar ese respaldo, con buenos productos, con buenos profesionales, que te puedan orientar, que te pueden ayudar en que tu camino sea exitoso, pero no lo dudes más, date la oportunidad, de probarte a ti mismo, este, y, y, y de incursionar. Claro, realmente, que bonitas palabras, siempre me gusta escuchar como, la parte de la motivación, de nuestras embajadoras de marca, o nuestras educadoras, porque es bien bonito saber, cómo ellas, les pueden dar el impulso, a las personas que igual, están incursionando, poco a poco dentro de esta industria, entonces, creo que realmente de la experiencia, es como que va formando a la persona, entonces, bueno, pues muchas gracias, por haber tenido esta conversación, con nosotras, realmente, nos murimos de ganas, por hablar contigo, porque no sé, por conocerte, muchas gracias, igualmente, agradezco mucho la invitación, y este, y ojalá que me vuelvan a invitar, después, yo te voy a ser el primero, de muchos likes, porque realmente, nos encantó conocerte, y queremos seguir, y eso solo fue como el inicio, para, la introducción, que se presentara, que la conociéramos, o sea, ya, ya luego, vamos a ir, con otros temas, un poquito más, más, puntuales, pero, muchísimas gracias, por haber compartido, este tema con nosotras, así que realmente, esperamos que sea, el primero de muchos, y muchas gracias, por estas hermosas palabras, y por habernos compartido, tu experiencia, en cuanto a, cómo incursionaste, dentro de esta industria, porque al final, eso también sirve, como una motivación, para muchas personas, que están queriendo, incursionar dentro de la industria, esa cosa, entonces, muchísimas gracias, por habernos acompañado, a ustedes, gracias también, y gracias a toda, esta gente bonita, que nos acompañó también, un abrazo, a todos y cada uno, de ustedes, y, pues, que tengan un bonito día, y, como dije, que ojalá, que me inviten otra vez, y por acá, nos vemos nuevamente, y los espero también, por mis redes sociales, para que no se olviden, pasar por mi canal, por mi, por mi, este, Instagram, Facebook, estoy en todas las redes sociales, está últimamente también en TikTok, y para que vean, este, cómo utilizo, pues, los productos de Legacy Nails. Muchísimas gracias, por tu tiempo, adiós Jimena. Gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron conectados. Hasta luego. Un abrazo, chicas. Gracias.